Hola, mirad lo que os traigo, este neceser de Home Care, que es la línea de clínicas de Mediderma. Y os le traigo porque en otoño queremos cuidarnos la piel, queremos cuidar nuestras arruguitas y esto es un pack antiarrugas. Pero no penséis que solo me estoy refiriendo a arrugas profundas o que estoy pensando en que se las regaléis a vuestra madre. Porque a partir de los 25 años ya empecéis a notaros algunas líneas de expresión y os entran dudas de si os podéis dar cremas antiarrugas o no. Estas podéis, porque son suavecitas y están muy indicadas para gente joven también. Lleva un serum de tratamiento que lo podéis utilizar por la noche, un contorno de ojos mañana y noche y un gel crema para por las mañanas. Decidme si os animáis y perdéis el miedo de utilizar cremas antiarrugas, ya verás como os sorprenden. ¡Nos vemos!